Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me llamo Patti Limón y los saludo desde el bellísimo y caluroso puerto de Manzanillo. Bueno, pues ahora voy a hacer un análisis muy austero, la verdad es que es muy amateur, de lo que está pasando en Ucrania y con Rusia. Ucrania y Rusia están ahorita en guerra, guerra ya declarada. Hay ya muchas personas que están siendo testigos y que están diciendo pues que ya Rusia llegó a ciudades importantes de Ucrania. De hecho, el youtuber Alex Tienda desde anoche ha estado reportando y ha estado transmitiendo en sus historias de Instagram cómo ciudades importantes están siendo ya bombardeadas y cómo él junto con otras personas ucranianas han tratado de salir. De hecho, tuvo que ir al banco a tratar de buscar efectivo para poderse montar en un taxi y poder ir lo más lejos, al oeste, hacia la frontera y salirse de la ciudad donde ellos están. ¿Por qué está este conflicto? ¿Por qué están peleando? ¿Qué es lo que está pasando entre un país y otro? Bueno, pues como sabemos, Rusia en el pasado, Ucrania pertenecía a Rusia y entonces ellos, después Ucrania, volverse un país soberano, libre y soberano. Ahora lo que quieren hacer es, Rusia quiere recuperar ese territorio. ¿Y por qué le interesa tanto a Rusia? Pues recobrar esa parte supuestamente que le corresponde. Pues porque obviamente Ucrania es un país rico en gas, tienen muchos minerales, tienen muchas cosas y está situado geográficamente, logísticamente en un lugar muy importante donde es un punto donde pueden, pueden ellos tener, de, de, ¿cómo se dice? Tienen salida hacia el mar. O sea, tienen muchas cosas alrededor de Ucrania para que puedan otros países llegar y, pues, atacar a Rusia. Entonces, por eso Rusia está muy nervioso porque, pues, no le conviene que se alíen todo el occidente porque, como sabemos, Ucrania pertenece a la OTAN, a la organización de países, pues, de Occidente y, pues, de Europa, ¿no? Ellos quieren ser más occidentales, pero la mitad del país lo que quieren es también seguir perteneciendo a Rusia. Aquí este mera que tenga que se está armando ya se les va a salir de control, está saliéndose de control porque están afectando ya a la asociación, a la, a la sociedad civil. De hecho, el, el ministro, el, el ministro de, de Ucrania está ofreciéndoles a las familias, tan pronto se identifiquen con un pasaporte o con algo que, pues, que compruebe que son ellos ciudadanos ucranianos, les está proveyendo de un arma. Y, de hecho, ya hay muchas imágenes muy fuertes donde se ve que están bajando los, los soldados a familias que están siendo lastimadas, que ya tienen, este, pues, las consecuencias de, de las bombas que están aventando. Obviamente, todas las bases militares ya han sido, este, pues, dañadas. Entonces, aquí Rusia lo que quiere es que no se mete a Estados Unidos, que porque si se mete, bueno, esto se va a descontrolar todavía más, pero sabemos que Rusia tiene el apoyo de China. Entonces, si se mete China, ahí sí, creo que esto va a ser todavía más grande. Y, y, y China ahorita está calladito, no ha, no se ha pronunciado mucho, pero, este, Estados Unidos, bueno, pues, está tratando de, pues, de hacer según ellos lo correcto, pero lo que están desatando es mucha incertidumbre. El precio del petróleo está subiendo, los precios en los aeropuertos, o sea, en los, en los aviones, o sea, en las, sí, en los vuelos, van a, están subiendo ya. De hecho, el dólar está subiendo increíblemente también desde, desde anoche. Todo se va a incrementar y todo esto va a ser una guerra que, pues, a la, a la opinión de muchas personas innecesaria. ¿Por qué? Pues, porque Rusia está poniéndose, pues, con un rival que no es igual de, en el mismo nivel que ellos. La gente de Ucrania es gente muy trabajadora, es gente humilde, es gente buena. O sea, van a necesitar muchísima ayuda, están tratando de salir, pero, bueno, pues, esperemos que no se les agoten lo más importante y lo básico para un ser humano, que es el agua, la comida, los medicamentos, porque ya se están empezando a ver los estragos. Esta guerra siempre de los países de poderes, de tratar de, de ganar tierras y de, de ser siempre los que invaden, como Estados Unidos y Rusia, siempre han sido, pues, como quien dice los papás y los demás, somos los otros países pequeñitos que no podemos competir con ellos. Ojalá que esto de verdad pare, porque si no va a afectar, va a tener daños colaterales con otros países, no nada más con Rusia y con Estados Unidos, sino todos los aliados, ¿no? Porque ellos pertenecen a dos diferentes bandos. Entonces, aquí tenemos que rezar mucho. No está en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es vivir en un, en un estado de paz. Y me da mucha tristeza por las personas que están pasando este, este trago amargo en, en Ucrania, porque no se lo merecen. Me llamo Pati Limón y si te gustó mi contenido, por favor, te invito a que te suscribas, a que le des like y sobre todo que actives la campanita. Subo contenido todos los días y me conecto en vivo a las 8 de la noche en mi canal de YouTube. Muchas gracias.